Buenas a todos vamos con un nuevo vídeo explicativo en este caso vamos a atajar una cuestión que nos llega de manera habitual y es la diferencia entre la bola de hookbait y la bola que nos viene en la bolsa de 800 gramos vale a simple vista ya se ve diferencia pues la bola que viene en la bolsa de 800 gramos tiene un color más rojizo mientras que la de hookbait tiene un color más pálido y como un recubierto de harina entonces la bola de hookbait está pensada principalmente para poner en el anzuelo tiene mayores nutrientes o sea tiene más valor energético de nutrientes y tal para el pez mientras que la bola de bolsa es una bola de cebado entonces lo que hace al echar nuestra postura con esta bola tiene una disolución más rápida y hace que la bola de hookbait destaque más en nuestra postura entonces bueno creemos que es algo muy atrayente para tener mayor ritmo de picadas y eso es todo chicos esperemos haber resuelto vuestra duda y cualquier cuestión estamos para resolverla